Robert Pattinson en The Batman. Ya saltaron el trailer de The Batman y los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar muchos. La verdad es que no creen en el papel de Robert Pattinson como Batman y muchos otros pues le dan el beneficio de la duda. Lo mismo sucedió en 1989 cuando Tim Burton presenta a Michael Keaton como Batman y bueno, la verdad es que venía de Beetlejuice y nadie daba un peso por él. Pattinson ahora tiene una enorme presión. Bueno, primero superar a Edward Cullen en Crepúsculo que está sepultadísimo con ese papel y bueno, también superar a Michael Keaton, a Christian Bale y a Ben Affleck. Recordemos que Ben Affleck iba a protagonizar y a dirigir esta película pero bueno, pues las circunstancias cambiaron y terminó haciéndolo Matt Griffith que también está muy contento pero también muy nervioso porque la pandemia no los ha dejado terminar esta filmación. Pues esta cinta se va a enfocar muchísimo en la historia de Ciudad Gótica y veremos a un Batman mucho más detective, mucho más humano quizá un tanto emocional como vimos a Joker en la que protagonizó a Joaquin Phoenix en diciembre pasado. Lo que es cierto es que Robert Pattinson es un gran actor, muy versátil lo hemos visto, bueno, desde Harry Potter a los 19 años en El Faro y en muchas otras películas de cine de arte. Su reto sin duda alguna será llenar los ojos de los fanáticos de DC Comics. No la tiene nada fácil. No ahoguemos a Robert Pattinson como lo hicimos con el pobre de Leo DiCaprio que nunca se pudo salir de su papel de Jack en Titanic y bueno, pues hay que darle la oportunidad a mi querido Pattinson para que no se quede con ese papel de crepúsculo para toda la vida. The Batman se estrenará en octubre del 2021, claro, si la pandemia lo permite. Recordemos que este tráiler que vimos se armó solo con el 25% de la película filmada. Robert Pattinson, por favor, no nos decepciones que tenemos muchísimas esperanzas en ti. Y bueno, pues síganme en redes sociales, arroba Liz Basaldúa y abruj también en Twitter, Instagram, Facebook.